...de los ayunos informales y vamos a ir a una entrevista con alguien que era figura casi que permanente en los medios de comunicación, lo veíamos todos los días en la televisión, lo leíamos en la prensa y de golpe dejó de estar, hace tiempo que no lo vemos. Ahora vamos a recibir al expresidente de la AUF, Vilmar Valdés, bienvenido. Hola, qué tal, buenos días. Gracias por la invitación. Lo tenemos acá de vuelta porque con este libro que acaba de sacar, El Fútbol y mi Verdad, es como de alguna manera volver a representarse ante la opinión pública luego de su salida de la dirección del AUF. ¿Qué lo llevó a hacerlo a través de un libro, a contar su historia usted mismo con un libro? Bueno, yo creo que el motivo principal es buscar la mejor forma de comunicación después de tanto tiempo y un estado mucho más reflexivo después de todo lo que pasó en mi última etapa. lograr plasmar a través de la escritura, bueno, mi pensamiento, mi sentimiento, respecto de los diferentes hechos que protagonicé, no solamente esa última etapa y traumática como yo la titulo en el propio libro de mi salida de la AUF, sino también de un montón de experiencias que viví en el fútbol, desde el peldaño más bajo hasta lo más alto. Por eso creo que en el libro se refleja todo ese recorrido, ese camino. Usted empezó como dirigente, como usted decía, de abajo, dirigente de rentista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hasta llegar a percibir la AUF, la propia Conmebol, luego tuvo esa salida traumática de la cual vamos a hablar ahora, pero hoy el balance que le queda por su pasaje por el fútbol, ¿qué sintió cuando lo recorrió todo en el libro? ¿Cómo se siente respecto a toda esa parte de su vida, que es su vida prácticamente? Sí, bueno, es una buena pregunta y agradezco esa pregunta, porque creo que ha sido muy importante para mí poder recorrer ese camino a través de la escritura y, bueno, ir viendo a medida que uno fue tirando líneas todo lo que caminó, lo que recorrió, todo lo que se pudo hacer, ver las cosas positivas, las grandes experiencias, las experiencias maravillosas que uno vivió, tanto a nivel político como también a nivel deportivo, y, bueno, también como la vida, ¿no? Es decir, como es la vida cuando uno tiene un hecho por ahí desgraciado o un problema como fue mi salida de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero lo que sí le puedo decir ante su pregunta es que verdaderamente decir me siento yo mismo en ese libro, me siento identificado con todo lo que hice, y en definitiva... ¿No se arrepiente de haber sido dirigente de fútbol? No, no, en absoluto. Yo creo que el libro recorre precisamente esa pasión desde que uno sintió siempre desde niño, como todos los uruguayos y ahora también niñas, nacemos con una pelota debajo del brazo. Y, bueno, todo ese recorrido que me fue llevando, que creo que también es importante lo que quise comunicar yo con el libro, es precisamente eso, de decir todo ese recorrido desde niño, esa ilusión de ser periodista deportivo, de ser relator de fútbol, hasta toparme con la dirigencia del fútbol, hasta llegar a los lugares más altos. Y, bueno, todos los riesgos que eso también conlleva, ¿no? Es decir, las cosas, como yo digo, de las experiencias más maravillosas hasta las más dolorosas. Hoy con el diario el lunes, usted ya ha dicho de alguna forma que se arrepiente de haber renunciado, ¿haría otra cosa si pudiera volver el tiempo atrás? ¿Qué hubiera hecho sabiendo todo lo que vino después de su renuncia a la UF? Sí, sin duda, yo no debía haber renunciado y debía haber peleado con mi verdad, con mis defectos, con mis errores, pero también con mis virtudes. Yo creo que el libro en ese aspecto, es decir, es muy rico en ese sentido también. Se cuenta mucho detalle también de todo ese momento. Sí, se cuenta mucho detalle. Además, yo lo que quiero dejar claro, y lo he dicho en muchas entrevistas, yo hablo en el libro desde mi perspectiva, desde mi sentimiento, pero además de mi sentimiento también con hechos que sucedieron, no haciendo valoración de terceras personas, digo, no solamente a la última parte, sino ninguna, hay mucha gente nombrada, digo, pero no haciendo valoraciones personales, sino porque fueron protagonistas de determinados hechos. Y yo quise reflejar lo que sintió una persona común y corriente que llegó a esos lugares, que después tuvo que desenvolverse, lógicamente, es decir, en aguas y en terrenos que no son fáciles, y que en definitiva, bueno, al final, en esa salida, creo que me faltó precisamente, como yo digo también expresamente en el libro, una materia para recibirme de dirigente poderoso, saberme manejar en determinados terrenos a los cuales se intentó llevarme, y bueno, en definitiva, en ese momento fue un instante en el cual decidí renunciar. Pero para ser dirigente de fútbol, hay que, como usted llama a esos dirigentes poderosos, que me suena a una especie de, no sé si es un eufemismo, ¿hay que tener esas condiciones que usted dice que le faltaban para estar en el fútbol? Y hay que estar preparado para todo, el fútbol es algo... ¿Por qué usted refiere eso a que le grabaron conversaciones privadas? Sí, lógicamente, y a todo lo que pasó, yo venía, digamos, en esa recta final, a cinco días de la elección, venía confrontando, decir ideas, había gente que estaba de acuerdo con nuestra gestión, había otras que no, pero siempre desde el punto de vista, digamos, de la confrontación de las ideas que, bueno, cada uno tenía, yo defendía a muerte mi gestión, porque estoy convencido hasta el día de hoy, y lo reflejo en el libro, que tuvo, si bien tuvo defectos, tuvo cosas muy importantes para el fútbol, que hasta el día de hoy creo que siguen estando. Pero bueno, a esa pregunta que refería, claramente, el fútbol hoy es mucho poder, es mucho dinero, tiene una mezcla de esa popularidad, de esa opinión popular que todo el mundo opina de fútbol, pero a su vez también el fútbol profesional maneja poder, eso tiene, conlleva determinados riesgos, y bueno, yo creo que sí, que hay que estar preparado para muchas cosas. Capaz que, si bien pasó hace no tanto, hace un par de años, tres años en realidad, en 2018, conviene como recrear aquel escenario. Usted era el presidente de la AUF, estaba compitiendo, digamos, por la reelección contra Agulaf y Adelcampo, se vuelve del Mundial un poco antes justamente porque estaba la campaña, de algún modo, por delante, y allí es que aparecen los audios de estas conversaciones que le graba Alcántara, no se los presenta él, se los presenta Julio Ríos y el propio del campo, si yo no me equivoco, y eso lleva a su determinación, o en realidad a un acuerdo, porque si no me equivoco fue un acuerdo con Julio Ríos de ir y renunciar en punto penal, en vivo, y que los audios no se filtraran. Ese fue el escenario, una salida que usted en el propio libro define como humillante, ¿correcto? Sí, a ver, yo vuelvo a reiterar, vuelco en el libro lo que realmente sentí, si no, no sería una historia genuina. Yo realmente, por más que haya, lógicamente, protagonizado esos hechos polémicos y que en definitiva haya quedado, entre comillas, para mucha gente mal parado, es claro que tengo que expresar lo que sentí en ese momento, y yo lo sentí así. Fue un instante, es muy difícil de explicar, yo también lo digo en el libro, con las contextuales palabras, aún hoy conversando conmigo mismo, es un hecho de difícil explicación para mí mismo, esa determinación que es un instante ante la sorpresa, ante un hecho absolutamente imprevisto en que uno se encuentra, porque realmente, digo, uno, es decir, frente a un hecho que puede saber o que puede intuir que le va a suceder, uno puede prepararse, puede prevenirse, puede decir, bueno, voy a actuar de esta forma. Esto fue una situación absolutamente imprevista, insospechada, que se da de esa forma a cinco días de la elección. Y bueno, a mí, desde mi punto de vista personal, digo, yo reaccioné de esa forma. Está bien, pero lo que está de fondo es, usted se entera que están las grabaciones, las grabaciones de sus conversaciones, usted no sabe qué es lo que está grabado, pero, evidentemente, le generó miedo, no estaba seguro de lo que podía estar grabado. Mire, una cosa muy sencilla, yo eso se lo admito totalmente, digo, porque a mí lo que me sorprendió fue precisamente que una persona con la cual, en su momento, había tenido determinada confianza, ahora, a propósito de eso, de esa insistencia para adjudicarse proyectos y todo ese tipo de cosas, yo lo había dejado atender hace mucho tiempo. Todo el mundo lo sabe y lo digo también en el libro. Y ante una situación como la que se dio, el escenario en el que se dio, cuando realmente, decir, yo me entero que esta persona, durante dos años, porque no fue ni un mes, ni un día, ni dos días, casi dos años, me había grabado realmente, decir, entré en un estado de conmoción total, es decir, eso fue lo que me pasó. Digo, la gente lo puede entender o no lo puede entender, yo respeto, pero realmente sí yo tengo que expresar lo que realmente me pasó y lo que yo sentí en ese momento. Y lo primero que quise hacer, la verdad, una estrategia con el diario del lunes totalmente equivocada, es proteger a mi familia, decir, yo no quiero saber más nada, estar involucrado en este tipo de cosas, me voy para mi casa y punto. Y renuncié a, así como llegué de la noche a la mañana a las grandes alturas, como yo también digo en la presentación del libro, digo, también me fui para mi casa renunciando a un montón de cargos de poder y dinero que, bueno, que para mí lo más importante en ese momento pasaba por otro lado, que era mi vida familiar. Reitero, una estrategia totalmente equivocada con el diario del lunes y visto los hechos posteriores. En esos audios fueron muy polémicos, por un lado, usted hacía referencia o parecía hacerlo a que en el anterior gobierno había intereses para determinadas licitaciones sobre las cámaras de reconocimiento facial y que había intereses de que ganaran determinadas empresas y luego usted mismo aparecía implicado en pedir una comisión por las luces del Francini, si no me parece mal. No, no hay ningún, mire, le digo claramente, porque está ahí también en el fallo de la FIFA, que está agregado, otra de las cosas que tiene el libro, que hay documentación agregada para que la gente, yo expreso mi sentimiento y nombro los hechos. Pero a su vez también agregué los documentos para que la gente los pueda leer y pueda sacar sus propias conclusiones, no decir aceptando lo que yo digo o no aceptando lo que yo digo, simplemente que lea y saque sus propias conclusiones. De tanto que se dijo, aprovechando evidentemente mi silencio y mi caída, y no culpo a nadie en esto, digo porque en definitiva mi silencio fue por decisión propia, lógicamente en un estado de shock, pero fue por decisión propia de mi familia, se dijeron muchas cosas, se dijeron que había no sé cuántas horas de grabación. En definitiva de todas las investigaciones que se hicieron, incluso esto fue a la FIFA, a la fiscalía de acá en Uruguay, de cuatro audios hicieron 26, fueron audios editados. Y de ahí surgen cosas que bueno, que puede darse a entender, pero la FIFA lo analizó claramente y dijo, bueno, de todas las acusaciones que se hace, digo, la única acusación que tenemos para hacerle a Valdés fue precisamente que no debió conversar o hablar determinados temas, determinados ámbitos con una persona en forma privada. Eso fue lo que dijo la FIFA. Lo demás lo que te dice es el Luis de Francisco, no hay ningún audio, no hay ningún documento, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, esa es la realidad. Igual hay una denuncia... Por supuesto que en el barullo y en todo lo que se dijo y ante mi silencio, se crearon dudas, yo eso no lo voy a negar. Y algunos clubes le presentaron una denuncia penal. Sí, sí, yo también lo digo en el libro. Hay nombro a los clubes que me presentaron una denuncia penal, en la cual es hace 20 meses que estoy esperando para que, si la justicia, si la fiscalía lo considera que tenga que ir a declarar. ¿No ha tenido andamiento? No sé, nunca me han llamado a declarar. Esa es la verdad, pero también tengo toda la documentación correspondiente otra de las cosas importantes que hay que aclarar y que decir, porque los documentos lo avalan, que todas las licitaciones y todos los proyectos que se hicieron en la AUF fueron perfectamente auditados por la Conmebol, por la FIFA, es decir, está toda la documentación y eso fue aportado a la FIFA cuando hizo la investigación. No solamente por mí, sino también por la propia AUF, porque la FIFA le pidió a la AUF que repitiera toda la documentación. Uno de los audios que tuvo mucha repercusión en su momento por lo que decía, era una conversación que usted tiene con Alcántara, en la cual estaban hablando a propósito de la remodelación del centenario. Él le pregunta, ¿esto lo converso contigo? ¿Lo converso, no sé si era con la mesa directiva? Él dice, no, y usted le dice, no, conversalo conmigo porque ellos van a querer una puntita. ¿Esa conversación a qué aludía concretamente? Mire, reitero que son conversaciones que, en primer lugar, es decir, son editadas. En segundo lugar, también el contexto de la conversación puede llegar a dar lugar, es decir, a dudas, por supuesto, a esas dudas, pero también, es decir, no prueban, como no probaron absolutamente nadie, por eso la FIFA también, en ese caso, desestimó cualquier tipo de sanción respecto a ese caso. Pero, ¿a qué aludía esa conversación? A ver, mire, yo me propuse no entrar en detalles, pero digo, yo le doy... No, 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 porque le doy un solo detalle. Es parte del escenario, ¿no? No, no, lógicamente, pero le doy un solo detalle para que usted tenga en cuenta y para la gente tenga en cuenta cómo se daban esas conversaciones. Digo, era una persona que insistentemente, debido a la confianza que había adquirido, insistentemente, es decir, llamaba o iba a determinados lugares. Esa conversación, yo después, que pasó todo, yo la recuerdo perfectamente. Yo salí de una reunión que estábamos todos en el lugar, todos los que integrábamos esa comisión, me tuve que ir antes para un evento, salí corriendo y esta persona me salió de la reunión porque estaba, porque realmente esa persona sí participaba porque tenía sus contactos y traía determinada empresa para proponer, eso es claro, ¿no? Esa persona baja las escaleras corriendo cuando yo subo al auto, es decir, viene y me plantea decir determinada cosa. Y yo, la verdad, no me acuerdo, creo que fue en ese momento que le contesto en esos términos. Que no sé si bien tampoco son exactamente esas palabras o no, pero lo que quiero decir es que todo tiene evidentemente una conceptualización, un escenario en el cual las cosas se fueron dando que yo le digo a la gente, le digo a ustedes, yo no vengo a justificar nada ni hablo de un libro, no hago un libro para justificar nada. Yo soy un ser humano que cometió errores y comete errores como cualquier otro. Ahora, lo que sí, lógicamente, es decir, me sometí a todos los procesos que tengo que someterme. Si tengo que someterme a más procesos, me someteré como corresponde. Y lo que yo digo, sí, que si yo soy responsable de algo, mediante un determinado proceso, por supuesto, como cualquier ciudadano del Uruguay, responderé como corresponde. Ahora, hasta ahora, la verdad, no he sido responsable absolutamente de nada, excepto de esa falta que la Comisión de Ética de la FIFA me marcó y que yo acaté y cumplí como corresponde. ¿Qué planes tiene Valdés para el futuro? No, mire, ha sido esa pregunta, ya también me la han hecho varias veces. Digo, hoy por hoy, a mí me ha costado mucho recobrar la vida familiar, la vida laboral, la vida profesional. Estuve prácticamente más de seis meses para reintegrarme a mi trabajo. Fueron momentos muy difíciles, vividos con mi familia. Y hoy por hoy, la verdad, lo que me llena es precisamente haber podido culminar este trabajo con, bueno, reitero, con mis virtudes, con mis defectos, digo, con la gente que me quiera, con la gente que no me quiera, con la gente que me crea, con la que no me crea, digo, pero en definitiva, ahí está mi trabajo de todo lo que se hizo, también de errores cometidos, por supuesto, pero fundamentalmente, bueno, yo creo que esto me deja satisfecho y, bueno, el futuro lo dirá. Yo siempre digo una cosa antes de esta pregunta, mire, yo cuando, en la asamblea del 2 de abril de 2014, cuando fui electo presidente de la Yuruguaya de Fútbol, jamás en la vida me imaginé que iba a salir de esa asamblea siendo presidente de la AUF. Cuando, a cinco días de la elección, yo venía batallando con la confrontación de ideas para ser presidente, para ser reelecto, jamás me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó y que iba a terminar como terminó. Entonces, ¿para qué iba a pasar? O sea que la presidencia de la AUF no está descartada, ¿pelear por una nueva presidencia no está descartada? No, hoy estoy lejos de eso, pero bueno. Así que mejor no hacer planes. No, mejor no hacer planes, por eso, por eso. Vilmar Valdés, expresidente de la AUF, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Terminamos el programa. Terminamos.